Ahí vemos a la banda de Querétaro y a la banda de San Luis apoyando su respectivo daño. Vámonos, Cloud contra Peach en Hall of Bastion, Grimm contra Leap. Veamos quién de los dos termina siendo el transificado a la Grand Final para encontrarse a Sky. Empieza justamente este Leap con ese caderazo, ya le coló un 47% de daño, responde Grimm con esa serie de doble upper, quería buscar el triple, 40 contra 51% de daño entre Grimm y Leap. Muy buen Neutraler de parte de él de San Luis Potosí, responde ahí este Leap amagando justamente con el rábano, con el nabo. Aguantando muy bien el escudo, está buscando esa serie de downer. Vamos a ver qué tal esta situación. Venga, muy buen Leap, parte de este Grimm. Va para abajo. Ahí recuperándose como fue justamente este Grimm. Llega ahí a la plataforma. Muy buen aéreo. Se va hasta abajo y lo termina iluminando con el rábano. Muy buena de parte de este Leap para quitarle por fin la stock a Grimm. Situación bastante even entre estos dos muy buenos jugadores. Venga, serie de Optils ya tiene Grimm en 81% de daño a Leap. No le está dejando hacer mucho. Muy buen Leap. Muy buen Leap. Este Grimm termina dándole la vuelta. Venga, ahí tratando de buscar el lobby out of shield. Muy buena de parte de Grimm. Leap igual sorprendiendo bastante bien. La verdad es que la desventaja no es lucha. Va para arriba. Doble Optils. Quería hacer la conversión a Oper. No lo logra Grimm. Lo agarra. Leap lo manda para el stage. Venga, Dasha taxito. Agarre. Vámonos para afuera, dicen de Querétaro. Ahí aguantando. Jugando bastante. Se siente este Leap. Ya tiene a Grimm en ciego. 35% de daño. Vamos a ver si el de San Luis Potosí aprovecha justamente su situación de range. Y se va hasta abajo. Ya no va a alcanzar a regresar. Y poquito que Leap termina reversiando esta situación. Apenas 56% de daño lo manda para arriba. Se viene otra Leap conversión a Oper. 88% de daño para el de Querétaro. Váquer que lee bastante bien este Leap. Lo mandan justamente para arriba. Trató de castigar con este Dasha tax. Estaba buscando el Downer. Estaba buscando el Spike. Empieza las conversiones. Este Leap. He oído que se venía una serie de combos bastante interesante. Caderazo de parte de él de Querétaro para meter daño a Grimm. Dash attack. Y está reversiando de poco en poco la situación. 110 contra 90% de daño. No lo está dejando regresar Leap. Se recupera. Y parecía que no regresaba. Leap lo termina salvando este Leap justamente. Se va hasta abajo. Y parece que ya nos lo limpiaron con el Rábano. Se nos va. Y la primera match es para nada más y nada menos que el Black Leap. Marcador de 1 por 0 en favor de él de Querétaro. Una muy buena match que nos brindaron tanto Leap como Grimm. Grimm con una ventaja bastante buena. Venga, pues vámonos al segundo match. Grimm contra Leap en esta Loser's Final. El que gane termina jugando contra SkyGay en la Grand Final. Vámonos ahora a Town and City. Repetimos personajes. No va a haber cambio de mono. Empieza castigando a Grimm con ese crosslash. Responde Leap con ese downer. Conversión de aéreos. Y ese Kader hace que ya de Redditor un 50% de daño al de Querétaro. Venga, muy buen Obi Out of Shield de parte de Grimm. La verdad es que este inicio de match está bastante, bastante even. Muy buen Dash Attack. Anda buscándolo justamente hasta el aire este Grimm. Dash Attack de parte de Leap. Ojito que tenemos a un Grimm ya con el límite cargado. Vamos a ver si encuentra. No, no encontró a Roma de castigarlo. Y al contrario, Leap aprovechó muy bien haciendo ese agarre y mandándolo afuera del stage. 103 contra el 94% de daño se va para afuera. No quiere dejar regresar a Grimm por poquito. Y andaba ahí. Y estaba no dejando regresar. Muy buen Dash Attack de parte de San Luis Potosí para no dejar regresar a este Limm. Que sin embargo ya lo tienen 135 aprovechando justamente ese pin con Limm. Se va hasta abajo, se lo juega por muy poco, castigando muy bien Leap con ese Downer. Hasta abajo, alcanza a recuperarse por los pelos este Limm. Empieza esa conversión de Packers. Dos Lash para meterle 171% de daño. Vamos para afuera, dice Leap. Se repite. ¡Uy! Se va hasta abajo. No alcanzó a regresar. Parece que es lo que debe llevar directo al infierno. No le salió la jugada al bueno de Grimm. Sin embargo, sigue manteniendo la ventaja porcentual. Si bien los dos todos estos, Grimm pone el 82% de daño. Y el todo de Skull y Parry que le termina saliendo bien al de San Luis Potosí. Veamos a Leap justamente aprovechando ahí sus proyectiles, sus rábanos. Ahí cargando. A ver, esferno al momento preciso para meterle daño a Grimm. No lo logra. Grimm lo sigue malabareando. Sigue haciéndose jogging. Muy buen Ferd. Termina siendo un Opti. Venga, muy buen BIM de parte de Grimm para darle la vuelta a esta situación. Pero no hay que cantar victoria porque justamente en la primera match vimos cómo Leap terminó reverteándola. Muy buen parry, serie de parrys de parte de Grimm. Un caderazo de Leap para hacerle daño. Y ojo que Grimm ya está en 80% de daño. Está a nada Leap de firmar esta situación y volverlo even de nueva cuenta. Venga, aéreos de parte de él de Querétaro. Grimm ahí aguantando el límite. Se recupera, termina colándole ahí un BIM. Tenemos ya a un Grimm con 138% de daño. Vamos a ver si puede aprovechar la Rage o si Leap termina sacándole el Spike. Lo manda para abajo. Lo rebota en el Stage. Muy buen daño en cada escenario de San Luis. Con ese Outmatch la quiere firmar. No lo quiere dejar regresar al Stage. Quiere firmarla con ese Backer. Otro Backer que no termina colando. Y con ese Fair termina llevándosela muy bien este Leap. Ya con 97% de daño. Se repite la situación como en la primera match. Un crosslash de parte del Potosino. Hay tratado de buscar cómo firmarla. Eso no logra colarlo. Y Leap empieza con la serie de castigos para meterle ya un 35% de daño. Calderazo. Con Fercito. Se va hasta abajo. Se recupera con ese Excel. Y con ese BIM que termina poniendo el marcador uno por uno el de San Luis Potosino. La banda de San Luis Potosí apoyando a su gallo. También la banda de Querétaro. Pues haciéndose notar acá en el laberinto. Un video bastante chido. Que se rifó consiguiendo la banda de LCA para este evento. Pero bueno, no se diga más. Vámonos al juego 3 de esta Loser's Final. Entre Grimm y Leap. Querétaro contra San Luis Potosí por el pase a la Grand Final de este LCA trimensual. Vámonos ahora a Battle Switch. Y el Small Battle Field. Y el que termina pegando justamente es Leap que ya le reivindicó un 37% de daño con esta serie de combos. Andaba buscando el agarre. Tiene situación de jogging para Grimm que se zafa bastante bien con ese Up BIM. Muy buen Nash Attack de parte del Querétaro. Ahí está tratando de aguantar la oricia. Veiteándolo justamente con el Flunt. Parry de parte del Desa Luis Potosí que ya está en 93% de daño. Ahí está tratando de meter. Uy, falla el BIM. Y lo aprovecha bastante bien este LID para castigarlo justamente. Con ese Flair termina quitándole la primera Stock al Desa Luis Potosí. Ventaja parcial para el de Warlock Fighter. Agarre. Vamos para afuera. Dice Grimm. Ya lo tiene en 76% de daño. Ahí tratando de ver en qué situación puede colar una E. Que termina fallando ese castigo con el Love BIM. Y la situación que aprovecha justamente este LID. Uy, el Love Smash que no termina funcionando. Empieza con ese Malabar. Muy bien ahí haciendo el Love BIM. Dejándole el Nabo ahí flotando y convirtiendo a otro Oper. De parte de este LID que le reditó ya un 113% de daño. El RID que no termina funcionando del de San Luis Potosí. De este LID que es un muy buen castigo con el counter de parte de LID. Para llevar ya dos Stocks de ventaja. Vamos ahí como aguante. Está tratando de meter una serie de cañerazos. Muy buen downer. Aprovechando ahí justamente las bondades de los Camses de Pitch. Este bien robando la oiga. No termina metiendo el backer. Pero sí termina colocando ahí un Love Smash. Que no termina siendo potente. Y con ese lado le acaba de quitar la primera Stocks de San Luis Potosí. Venga, ya tiene el LID cargado. 63% de daño para Grimm. Apenas 19 para LID con un Stock extra. Esto se antoja para que el de Querétaro se lleve el juego 2. Pero mejor no decimos nada. Ya saben que acá suelen pasar cosas medio extrañas a veces en los matches. Típico de Smash, la verdad. Caderazo de parte de LID para quitarse de encima la amenaza de Grimm. Que ya está en 141% de daño. Está buscando, no dejándolo regresar. Se iba cargando. Pero ya no terminó por reventar ese Upbeat. Y la segunda match es para el NJ. LID en la antesala de meterse a la Grand Final y enfrentarse a Sky A buscando una eventual revancha. Vamos a ver si Grimm termina llevándoselo a juego 5. Repetimos en Small Battle Fuel. Pero bueno, saludos a la banda del stream que nos está viendo. Si por ahí hay bandita, pues les mando un saludo. Como que Micell no me deja ver el chat, pero aún así si hay bandita viéndolo, les mando un abrazo. Espero que se estén divirtiendo bastante con esta match. Y en general con este torneo que la verdad se ripó la banda de Querétaro ahí armándolo. Un torneo que estuvo bastante staget y que tuvo una muy buena recepción de parte de la comunidad. Y ahí la banda de Salud dice, exigiendo que banen a un loot. Yo me sumo a esa petición, por favor, banenlo. Ya no lo aguanto. Pero bueno, vamos al juego 4 de esta Loser's Final. LID contra Grimm por el pase a la gran final. Y tenemos cambio de personaje. Grimm va a jugar con Meta Knight. Y el buen LID va a repetir con Pitch. Ahí la banda está apoyando sus respectivos gallos. Pero bueno, vámonos al juego 4 Loser's Final. Ahora toca el turno de ver a Yoshi Story. Un escenario que, al menos en el ejemplo en el que he estado caseando, no lo he visto muy seguido. Vamos a ver si este cambio de escenario le ayuda a Grimm. Vamos a ver si con algo lo ha de haber elegido. Sin embargo vemos que el que está aprovechando justamente ese desbalanceo en la orilla es justamente LID. Ya colándole un 45% de daño. Recupera bastante bien serie de downers de parte del de Querétaro. Grimm trata de reversear la situación con su Meta Knight. Muy buen Pell ahí para regresar a la plataforma. Responde LID con ese caderazo. Le terminan robando el nabo. Muy buen downer ahí para recibir a Grimm en los linderos de la parte derecha del stage. Ahí trató de colar el smash. Responde LID con ese dash attack. Muy buen downer. Ahí trató de ver de cuarto del escudo el de San Luis Potosí. Ya con 125% de daño LID por apenas 66. Buscando el smash. No lo logra. Uy, otro smash que no alcanza a colar el de San Luis Potosí. Se recuerda bastante bien. Es un teléfono agarre de parte de LID que castiga para mandarlo afuera del stage. Está tratando de limpiarlo justamente con esos nabos. Dash attack que termina cubriendo bastante bien este grimm. Un backer. Y está buscando otro backer para no dejarlo regresar. A lo largo, vámonos para abajo. Serie de pataditas. Ahí bailando la cucaracha, el buen grill. Y con ese dash attack el de Querétaro termina firmando la primera stop. Y la banda del Querétaro celebrando justamente con esa matraca. LID está en el momento. Y termina quitándole el stock al de San Luis Potosí que ya lleva dos stocks de desventaja. Muy buena de parte de LID por ahí. Aprovechando esa serie de combos para llevárselo a la parte superior de la Black Top. Green Responder con ese neutraler para tratar de reversear esta situación. Difícil para el de San Luis Potosí, más no imposible. Vamos a ver qué hace para reversear esta situación. Porque justamente esa serie de combos en la parte superior del abrazo recibió. Muy buena serie de Dauntins para F-Team de parte de Grimm. Que ya se muestra con un stock de desventaja. La tiene que jugar super safe si quiere forzar esto a un juego 5. Vamos a ver qué es lo que hace el Metalite. De esta situación estaba buscando llevársela con ese neutraler. No lo logra. Responde este LID con ese rábano directamente hacia arriba. Grimm ya con 94% de daño. Lo terminan esto. Bañando cortesía de ese nabo. Y cuando va a estar tranquilo. Le pega a LID justamente con ese backer. Otro backer. Y termina quedando en la stock. Grimm ya bastante lastimado. Con tres cifras de daño. LID con su stock prácticamente nuevecita. Tiene que jugar la super safe, el de San Luis. Y quiere forzar el juego 5. Vamos a ver. Caderazo de parte de LID. Le terminan robando el nabo. Otro nabo para no dejar de regresar. Y justamente con ese counter, el bueno de este LID termina reverseando la situación. Llevándoselo a el juego 4. Marcador de 3 a 1. Y tenemos a nuestro segundo invitado de la Grand Final. ¡Gracias! ¡Gracias!